...de esos fondos. Es lamentable, me preguntaba hoy, viendo la cosa desde otro punto de vista, digo, ¿cómo podemos llegar a esta situación? Después de algo que estaba totalmente establecido, acordado con los enemigos principales que tenía la producción cinematográfica nacional en ese momento, y no puedo encontrar otra forma de calificarlo que un acto de psicopatía, de un acto enfermo, que se aprovechó de una circunstancia especial, conociéndola esa circunstancia especial que es los finales parlamentarios de cada año, donde prácticamente se firma o se levanta la mano ya casi con ganas de tomarse las vacaciones y sin revisar específicamente el contenido de la ley. Yo nunca he visto una ley más famérica que esta. Nunca he visto, esta es anoréxica esta ley. Tiene líneas que no están aclaradas. Y es una ley que lamentablemente no pasó, creo, yo no podía haber pasado por ninguna comisión, ni por ninguna comisión de cultura, ni por ninguna comisión de presupuesto, ni nada. Esta ley pasó por alto, por encima de todos los asesores culturales, de todos los partidos políticos. Tanto es así que entonces, ciegamente, esta se vota y sale por unanimidad. Nadie se dio cuenta hasta hace poco tiempo, hace un año, un año y pico, esta escala de la mocte que pendía sobre el cine nacional y no solamente ya sobre el cine nacional, se había extendido también a toda la cultura. Por eso hoy, me enteré a la mañana que había la decisión ya de tratar esto en el Parlamento, pero esto peligraba en serio, compañeros y compañeras. Esperemos que mañana se concrete, porque es un largo anhelo y es lamentable que tengamos que haber vuelto a pelear en las calles, unidos los jóvenes, los estudiantes, los nuevos realizadores, aquellos realizadores que, a través del documental, afrontaron y pusieron, plantaron las cámaras frente al país real durante todos estos años. Y estos jóvenes, estos cineastas, estos documentalistas, son los que defendieron no solamente su actividad, que se vio muy crecida también por el aporte del Instituto de Cine, sino también salió a defender al cine en su conjunto, a toda la industria. La industria estuvo ausente de esta lucha. Esperemos que, por lo menos mañana aparezca. Pero todos los que estuvimos participando en esta lucha sabemos que no aparecían, no compartían esto. Y esto es realmente preocupante para esta época. Así que, bueno, mañana esperamos encontrarnos acá y esperemos que esta lucha, por lo menos, tenga un paréntesis, que ganemos por 50 años esto y que no tengamos que ponernos dentro de 50 años y volver a pelear. Gracias. Muchas gracias, Nemesio. Por eso decimos... Repetimos.